El ministro de Justicia, Ricardo Perdomo, encabezó la primera reunión con distintos sectores de la sociedad para reiniciar el diálogo en el marco del proceso de pacificación entre pandillas. Reunidos en la oficina del ministro Perdomo, ahí se mantuvieron por tres horas los representantes religiosos, evangélicos, católicos y anglicanos. Pese a lo extenso del encuentro, Monseñor Rosa Chávez lo calificó como exploratorio. Hay un desencuentro en este momento entre el gobierno y los mediadores que han mencionado, pero nosotros no somos gobierno, entonces lo nuestro es totalmente con la cancha limpia, con la mesa limpia. Hablamos de eso un poco en la reunión. El obispo auxiliar fue más allá. Por su parte, el padre Antonio Rodríguez, muy crítico de este proceso y que también trabaja con pandilleros en su reinserción, explica que la única vía es la apertura para conversar y dialogar. El diálogo es la arquitectura para la paz y hemos constatado que necesitamos invitar al país a dialogar en todos los sectores y en todos los actores y a todos los niveles para construir ese gran acuerdo de nación. Del encuentro resultaron otras conclusiones, entre ellas la creación de una comisión pro-paz. Esta mesa no pretendamos que detenga los homicidios de mañana, son cosas que las separemos en el tiempo. El trabajo de la seguridad pública lo seguimos haciendo en forma responsable las autoridades de gobierno. Este es un esfuerzo nacional que forma una parte importante dentro del proceso de pacificación. Destaca que entre los religiosos no figura Monseñor Fabio Colindres, ni dentro de los civiles Raúl Mijango, quien afirmó recientemente que parte de la responsabilidad de la ola criminal está en las altas autoridades del ministerio. No se está partiendo de cero, hay una experiencia recogida, vivida, así como también estudios ya realizados que la comisión lo que va a generar es una hoja de ruta y una metodología para poder propiciar el diálogo y alcanzar acuerdos nacionales. Los encuentros de acuerdo con los funcionarios no significan una negociación con los grupos ilícitos y al ser consultado sobre si los cabecillas de pandillas que fueron beneficiados al ser trasladados del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca a uno de menor custodia, el ministro dijo que no se iba a pronunciar si estos regresaban o no. Héctor Peñate, para Tele2.